La Esperanza Llegó Ahí viene Nayibu Kele La Esperanza Llegó Con todos va a trabajar Y una nación va a mejorar Ahí viene la Esperanza Ahí viene Nayibu Kele Ahí viene la Esperanza Ahí viene Nayibu Kele Progreso y bienestar Nayibu Kele lo va a lograr Ahí viene la Esperanza Con la vez y seriedad Ahí viene la Esperanza Con Nayibu Kele Esta vez lo va a lograr Ahí viene Nayibu Kele Lo va a lograr Lo va a lograr Y el Salvador va a prosperar Ahí viene la Esperanza Con Nayibu Kele Vamos todos vamos a votar Vamos todos vamos a votar Ahí viene la Esperanza Con Nayibu Kele Todo, todo va a cambiar El Salvador va a mejorar El Salvador va a mejorar Ahí viene Nayibu Kele Ahí viene Nayibu Kele Con todos va a trabajar Ahí viene Nayibu Kele A trabajar, a luchar Y con todos va a gobernar Ahí viene Nayibu Kele Ahí viene la Esperanza Nayibu Kele Nayibu Kele Él sabe bien gobernar Y con todos va a trabajar El Salvador El Salvador Va a progresar Ahí viene la Esperanza Ahí viene Nayibu Kele Ahí viene Ahí viene Ahí viene A trabajar Nayibu Kele Con honradez Va a trabajar Ahí viene la Esperanza Ahí viene Nayibu Kele A trabajar, a trabajar Y a gobernar No es comunista No es socialista No es comunista No es socialista No es comunista Él quiere trabajar Y al Salvador hacerlos prosperar